exijo respeto para mi exmujer que ha sido víctima de las amenazas en las redes sociales. Estos ataques violentos se tienen que acabar de una vez por todas. De lo contrario, lastimosamente, me va a tocar tomar acciones legales contra aquel que insista en seguir insultándola a ella. ¿Qué le quiere decir a la gente que antes lo juzgaba y ahora lo apoya? Hombre, que muchas gracias por el apoyo. Pero también tiene que existir respeto para ambos lados, ¿no? Señores, el país lo construimos cada uno de nosotros, no al político de turno. Tengamos cuidado con lo que decimos, con lo que opinamos, incluyendo internet. Arranquemos por ahí. ¿Qué le estamos enseñando a nuestras familias, a nuestros hijos? Muchas gracias. Era Pablo de la Torre, jefe de campaña de Ramiro Pérez, ahogando por el respeto en el uso de las redes sociales hacia su exmujer a pesar de las declaraciones que ella ha hecho en su contra. Les habló Viviana Vargas para CN5 Noticias. Al declarar a favor de su exmujer, el doctor Pablo de la Torre mejora su imagen y la de su partido. La gente lo apoya y lo ve ahora como símbolo de un hombre íntegro que defiende a su familia buscando la conciliación sin recurrir a un contraataque frente a su expareja. El movimiento llamado Voz de la Verdad, que comenzó como un portal en internet de apoyo al doctor de la Torre, tiene 300.000 seguidores, llega a más de 10.000 testimonios. Nuestro promedio de sondeo coloca a Pérez alrededor del 37% de los votos, a Mejía en torno al 27%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!